más como le gustan ustedes los frijoles le voy a hacer frijolitos guisados le bueno le agregué un poquito de ese agregué tres ajitos bien achacados lo ven cebollita y un tomate y medio y antes de agregarle los frijoles en la mañana pues los amigos a sancoche los frijoles pinto antes de agregarle los frijoles lo que hago es sofreír que saquen todos los aromas y miren son frijoles pinto aquí a todo lo que usan los frijoles pinto los fascinan estos frijoles son bien deliciosos los frijoles con todo tipo huevo plátano frijol a mi tortillita recién hecha pero bueno miren esto va a ver aquí en casita el otro en la otra mitad del tomate porque dije no me gustan jugositos vienen ya ahora que ya están así y ahora sí le puede uno agregar los frijolitos hoy sí le voy a agregar con sopita bastante porque me gusta que queden así bien jugosos y ahora voy a dejar que se cocinen por completo lo voy a dejar como 20 minutos y después lo que hago es como amigas si tienen un jalapeño o si le gusta picosito piquenle un jalapeño que también sabe bien delicioso pueden asar el jalapeño primero y después agregarle el jalapeño asado miren medio lo voy a machucar cuando quedan machucados quedan más espesos con un sabor diferente y un sabor bien delicioso único así no están frijoles a enteros completos hay frijoles machacados yo los machaco un poquito los dejo acá cocinar 20 minutos acá los voy a dejar 20 minutos y ahorita se los enseño con un quesito un quesito salvadoreño unos huevitos y unos frijolitos delicioso exquisito amigos de viña se va viendo los frijolitos miren le falta tiempo todavía estuvieron aquí como que una media hora 40 minutos pero ya lo más es media hora que lo pueden dejar pero yo le deje más tiempo porque esta vez usé más lo del agua del el agua la sopita del frijol pero ya están se pueden ver la gran diferencia miren más espesos y así lo quiero machucar o se puso todo ya se lo quiero machucar lo machuco más y ya amigas estos frijoles están deliciosos amigas estoy limpiando la casa la casa y hace calor acá y estoy haciendo frijoles por no me gusta hacer los hervir tempranito y ahorita ya se está bajando el calor pero hace calor pero bueno está el inicio de semana hoy lunes miren ya removieron completaron el trabajo ahí pueden ver que quitaron ya el básquetbol corte ya quitaron básicamente todo pero bueno feliz noche amigas bendiciones las que eres yo no está bonito bonito el cielo no hace calorcito bueno voy a seguir limpiando amigas chau allá va allá va el avión chau pescado bendiciones besitos ah